¡Cale pues! ¡Acá vamos a terminar! Ahí con algo del primo de la sierra que nos vinieron por acá. Ahí para todos los que andan adoloridos en esta bonita noche. ¡Muerda de Podiciel! ¡Muerda de Podiciel! ¡Muerda de Podiciel! ¡Muerda de Podiciel! ¡Muñe! ¡Muerda de Podiciel! ¡Muerda de Podiciel! ¡Muerda de Podiciel! Esa es sí, nada oír da yo ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Voy! ¡Voy! ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!